Guatevisión presenta Hoy está más risueño que nunca Hoy sí sabe que está en televisión, ¿verdad? Eso es lo que pasa Sí Sí Él sabe Con ustedes, Tuti Funar Muy buenas noches, queridos amigos Y bienvenidos a Un Show con Tuti Qué gusto poder saludarles una vez más De encontrarnos en este espacio En donde vamos a conocer diferentes historias Historias muy lindas De las cuales nosotros también podemos participar Ya les voy a contar de qué se trata Pero antes le quiero compartir Uno de esos escritos tan bonitos Un pedacito realmente Es un fragmento de un escrito muy famoso Llamado El Principito ¿Lo ha leído usted? Hay un pedazo muy bonito Donde dice algo así Como que los adultos solo nos preocupamos Por los números Cuando viene un niño y nos cuenta Que tiene un nuevo amigo Inmediatamente decimos ¿Y cuántos años tiene? ¿Y cuánto gana su papá? ¿Y cuánto mide? ¿Y cuánto pesa? Y empezamos a preguntar números Y números y números Y no se nos ocurre preguntar Sobre si le gusta correr De qué tono es su voz Si le gusta cazar mariposas Si le gusta sonreír Si su sonrisa es linda No le preguntamos Las cosas esenciales Algo así decía El Principito Y es cierto Pongámonos a pensar Como adultos ¿Cuántas veces nos damos la tarea De conocer a una persona Más allá de los números Que pueda tener en su vida? Más allá de su alma De lo que llega realmente De lo que realmente importa Queridos amigos Empezamos así Un show con Tuti Bienvenidos Bueno para empezar este programa Quiero dejarlos con este clip Donde vamos a hablar un poquito De esos padecimientos Enfermedades Condiciones Que a veces se traen De nacimiento Nuestro tema de hoy En el programa De un show con Tuti Es lo traigo de nacimiento Conozcamos Lo traigo de nacimiento Desde el momento De la concepción De los bebés Son esperados Con ansias Amor Y muchas expectativas Positivas De lo que será La vida en familia Mamá y papá Van preparando Cada una de las cosas Que el pequeño necesitará En sus primeros días Elegir el nombre Es una tarea emocionante Los meses pasan corriendo Y el bebé Es amado profundamente Aun antes de estar en brazos De sus padres Luego llega el momento Del nacimiento Ese momento hermoso Mágico Y aterrador al mismo tiempo Es allí donde se materializa El amor Su primer llanto Su primer mirada La primer sonrisa Nada más maravilloso Pero en ciertas ocasiones La llegada de este pequeño Trae algunas preocupaciones ¿Qué hacer cuando nuestro mayor tesoro Viene al mundo pidiendo ayuda? Es en estas situaciones En las que los padres Son puestos a prueba Su gran amor Los lleva a luchar Por la vida de sus hijos Y hacen lo imposible Para que todo mejore Nuestro mundo completo Cambia Cuando nuestro pequeño Nos dice Lo traigo de nacimiento Bueno vamos a conocer Diferentes historias De muchas que hay realmente De niños que nacen Con diferentes condiciones Lo traen de nacimiento Como le hemos puesto A este programa Y que actualmente Están buscando ayuda Para poder darle Una solución Una respuesta Un tratamiento A eso que hoy por hoy Padecen Me da mucho gusto Presentarles a ustedes A Belén Hernández Véala usted Que hermosa Mira Belén Quien está en la tele ¿Ya viste Belén? ¿Ah? ¿Quién está ahí? Belén Ahí está Pues ella es Belén La vamos a conocer Más de cerquita Y su historia Junto a su papá Juan Carlos Bienvenido Juan Carlos ¿Cómo estás? Muchas gracias Juan Carlos Hernández Asumo ¿Verdad? Así es Que bueno tenerte con nosotros Un gusto igualmente Que linda Belén Felicidades Muchas gracias Ya vamos a hablar un poquito Del caso de Belén Quiero presentar también A su médico Él es el doctor Estuardo Marchena Doctor ¿Cómo está usted? Bien gracias Muy buenas noches Y gracias por la oportunidad Que nos den que conozcan El caso de Belén Y yo creo que es muy interesante Y es bueno que lo sepamos también Me gustaría primero contigo Juan Carlos Que nos cuentes un poquito De la historia de Belén Bueno Belén Nació hace dos años Cuatro meses Para nosotros Fue una bendición Ella Ella tiene una hermanita De cuatro años Pues igual Cuando nació Belén Fue una gran bendición Cuando nació el pediatra Lo primero que nos dijo fue La bebé trae un problema Cuando la tomé yo en mis brazos Dije Esto no es un problema Es una bendición Con mi esposa Sonia Que hoy no nos pudo acompañar Siempre hemos creído Que cuando un bebé nace Es una bendición Lo es Y no un problema Pero mucha gente te dice así Lo importante es Mira que lindo Lo importante es que venga sanito Y yo creo que lo importante Ya está hecho Lo importante es que nació Entonces para nosotros Comenzó Cuando supimos de su padecimiento Nosotros no sabíamos Ni cómo se llamaba Este padecimiento es Microtia y Atresia Y de lo que se trata Es que no tiene orejitas formadas Ella no tiene Tiene dos padecimientos Microtia Significa que no tiene La oreja formada Y Atresia Significa que no tiene El canal auditivo O sea no tiene El agujero El oído El oído Por donde uno escucha Entonces ella tiene Los dos padecimientos Y aparte es bilateral Porque tiene de los dos lados No tiene la orejita Ni el canal en ambos lados Sin embargo vemos Desde que la conocí Ella escucha también Y han ustedes Bueno Imagino que han buscado Muchas alternativas Etcétera Y ella escucha actualmente Con esta bandita Que ustedes le ven en su cabeza Que hasta adornada La trae divina Ahí con ese aparatito Eso a modo de vibraciones Le pasa lo que capta del sonido Y si lo logra captar Doctora Aquí creo que usted Nos explique un poquito De cómo Eso quiere decir Que parte de su oído Si funciona o cómo Así es En estos pacientes El oído interno Está bien desarrollado Tal vez vale la pena Comentar que Muchas madres Ni siquiera se han dado cuenta Que están embarazadas Cuando el oído interno Ya se está formando Porque eso se forma Inmediatamente Después de la concepción Lo que tiene El problema Belén Es en el oído medio Y en el oído externo Que no ha sido desarrollado Entonces Hay dos tipos De forma de oír La conducción aérea Que es la que todos Utilizamos a través De los agujeros Que tenemos Y la conducción ósea Que es la que se utiliza Con ella Por medio de esta banda Que es una especie De micrófono Que le demanda El sonido En forma de vibración A través del hueso Entonces la vibración Llega a la porción Petrosa del hueso Y ahí se estimulan El milagro de la audición Las células Que son las responsables De la audición Y esas células Convierten ese estímulo En un sonido Que es interpretado En el cerebro Como tal Qué maravilla No, tenemos de verdad Un funcionamiento maravilloso Es muy común doctor Que los niños Nazcan de esta forma Sin orejitas Y con ese problema En su oído medio La verdad es que No es tan común Yo le diría que De un tiempo para acá Si he estado viendo En forma preocupante Que si hemos visto Más casos, verdad El caso de Belencita Es muy especial Porque ya la tienen Los dos oíditos Uno, yo en mi clínica Tengo como unos Tal vez unos 10 pacientes Con atresa y micrófono Unilateral Pero Belén Es la única Que nació con el problema En los dos oíditos Y la verdad es que A pesar de De este impedimento Que pudo haber hecho Que cualquiera Se hubiera desesperado Yo admiro Juan Carlos y a Sonia Cómo han logrado Salir adelante con esto Y créanme que Mucho de lo que yo he aprendido Hoy en mi crotea Se los debo a ellos también Bueno, imagino Juan Carlos Que a partir de esto Empiezan de parte de ustedes Una gran investigación Y preocupación Por ver qué se puede hacer Y si simplemente decir Bueno, no tiene orejitas Y a veces a lo mejor Muchos se quedarán ahí Y decir Pues no va a oír Y punto Y no se hace nada más Ustedes se inquietaron Y empezaron a trabajar Así es Lo primero que nosotros Queríamos que nos aclararan Era si escuchaba o no escuchaba Eso era lo primero Gracias por ver el video Gracias por ver el video